Música Entre 100 y 1000 pesos están cobrando de más algunos conductores de los buses de Caldas. Es la denuncia de los usuarios que a raíz de la parálisis del metro en el sur han tenido que recurrir a este medio de transporte. Si yo pago con el tiquete integrado no me devuelven nada y si pago con los 2000 me devuelven pero 300 pesos, lo que a la estrella valía 1200. Un pasaje que era como a 1600 y ya 1800, ya no. Por ello el área metropolitana anunció sanciones económicas de entre 1000 y 2000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a dos empresas de este municipio. Siguieron las denuncias entonces desde ayer mismo iniciamos los procesos investigativos contra dos de las tres empresas para determinar si hay mérito para alguna sanción posteriormente. Despachadores y conductores dicen que las tarifas siguen normales, a pesar de que los recorridos que deben hacer son más largos. Los buses el mismo precio a 1900. ¿No han subido nada? No, no han subido. La tarifa normal de los buses de Caldas hasta cualquier punto de Medellín, incluido el intercambio vial .0, cuesta 2000 pesos, hasta Itagüí 1800 y el tiquete integrado tiene un costo de 2250 pesos.